La Superintendencia de Notariado y Registro investigará si la empresa CatastroAvanza de Soacha aplicó correctamente los estándares, metodologías y procedimientos para la actualización catastral. Mientras eso ocurre, piden suspender el cobro del impuesto a los ciudadanos. Tras un derecho de petición enviado por la congresista Betty Zorro a la Superintendencia de Notariado y Registro, la entidad visitará durante esta semana el municipio para inspeccionar y recolectar pruebas sobre cómo se adelantó el nuevo proceso de la actualización catastral en Soacha. La Superintendencia de Notariado y Registro en días pasados nos ha informado que abre indagación preliminar en el municipio de Soacha y por tal razón, 21, 22, 23 y 24, la entidad estará en el municipio haciendo el proceso de investigación. También solicitó a la entidad suspender provisionalmente el cobro del impuesto predial mientras se adelanta la investigación y se toma una decisión. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría adelantan una investigación preliminar por el presunto cobro excesivo del impuesto. Porque lo que no puede pasar es que a la comunidad hoy, cuando hace el reclamo, le estén pidiendo que entregue la documentación, registro fotográfico, ofertas de mercado inmobiliario, avalúo comercial, es decir, que sea la comunidad la que esté haciendo el trabajo, que una entidad cobró más de 10 mil millones de pesos por adelantarlo y ahora la comunidad lo tenga que hacer. Las organizaciones y ciudadanos dicen que no pagarán el predial hasta que se solucione la situación. Han convocado a una quematón de recibos el próximo 30 de septiembre, último plazo para pagar el impuesto.